En el pasado periodo vacacional de Semana Santa, murieron 110 personas en accidentes que se pudieron no haber evitado. Muchos de ellos porque no alcanzaron a dimensionar la peligrosidad de las circunstancias y otros porque se sigue consumiendo alcohol a la hora de conducir un vehículo. Antes de salir a vacacionar, el Consejo Estatal para Prevenir el Accidente le aconseja lo siguiente. Ponerse bien el cinturón, proteger a los niños en cada momento y no conducir si se ha de bien. No olvide que si tiene planeado salir de la ciudad, no deje agua estancada en recipientes, aunque esté limpia. Según Marisela Macías Pérez, de la Secretaría de Salud, con esta acción evitará la reproducción del mosquito que transporta al dengue. ¡Gracias!